Notas, entrevistas, comentarios, videoblogs, todo esto y mucho más en territoriorock.com Nuevo álbum de BLEAK 182 Travis Barker reveló recientemente detalles del avance del nuevo disco de la banda y dirección musical que quieren tomar En una reciente entrevista con Bill Ward, el baterista Travis Barker habló sobre el nuevo álbum de BLEAK 182 Él comentó que ya está el 70% terminado y los primeros sencillos saldrán a la luz en abril y junio de este año Entre palabras van y palabras vienen también comentó que quieren volver a los sonidos que tenían en 2003 Travis dice Las canciones en el nuevo álbum no tienen hermanos o hermanas, no suenan a nada que ya hemos hecho antes Canciones en el homónimo de Feel This o I Miss You Realmente siento que no sonaban a nada que BLEAK hubiera hecho antes Sé que estamos en eso otra vez Eso me emociona Después de tocar para esta banda durante 27 años Quiero presionarla y hacer cosas diferentes Llevar a BLEAK a otros lugares a donde no habíamos estado antes Estamos tratando de hacer esto en el nuevo disco Queremos hacer con la banda lo que hicimos en 2003 Tomar control de los fundamentos e ir en direcciones completamente extrañas Comentó Travis Barker Y por el momento no reveló más detalles Muy buenas gente del territorio rock Soy 7 de Hydra Y nada, quería deciros que acabamos de sacar el nuevo videoclip de Siembra Así que aquí nuestro amigo Justy Os lo comparten en el link de abajo O darle un poquito de calor y comentarnos que os parece ¿Cómo aguantaremos la sequía? Quiero prosperar y hacer mi paz ¿Cuándo alargaremos la agonía? Se nos despeña Creed quiere regresar con todo y cambia de sello discográfico Recientemente el líder de Creed, Scott Starr Acaba de firmar con el sello de metal Napal Records Hogar de artista como Alter Bridge, Camelot, entre otras ¿Esto podría significar que podríamos tener un sonido muchísimo más pesado en esta banda? Habrá que esperar Pero en una reciente publicación que hizo a través de su cuenta oficial de Twitter Todo parece indicar que sí Creed viene muchísimo más recargado Y con un sonido completamente más pesado ¡Aplausos! 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 hace una donación a una asociación de Alzheimer. En una reciente entrevista en la CBC, el legendario guitarrista de ACDC donó 14.580 dólares a una asociación de Alzheimer de Ontario, Canadá, tras haber conocido la historia de un fan canadiense que sufrió la pérdida de un familiar con esta enfermedad. Tras perder a su madre y a su suegra con Alzheimer, el canadiense Steve McNeil viajó hasta Canadá en donde patinaba durante 19 horas y 26 minutos y en cada una de las ciudades para concientizar y recaudar dinero para las asociaciones con este mal. Su esfuerzo es un tributo a su madre y todas las personas que sufren este mal, incluyendo el hermano de Angus Young y cofundador de ACDC, Malcolm Young, quien murió de demencia a los 64 años de edad. Y entre palabras más, palabras menos, Angus dedicará el próximo disco de ACDC a su hermano Malcolm, fallecido en noviembre del 2017. ¡Suscríbete al canal!